bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bit mi nombre es Héctor este es un canal especializado en videovigilancia en este pequeño video tutorial vamos a compartir con ustedes como añado una cámara ip de forma remota que cuál es el escenario y nosotros obtenemos por ejemplo ya instaladas unas cámaras ip con un nbr y en muchas ocasiones sucede en que la cámara ip se pierde ya no está en el monitor en el televisor o en el programa o cambia de posición y en este caso tú tendrías que ir al lugar a la empresa o al local para poderla añadir de forma manual en este pequeño vídeo tutorial consiste en que a través de internet si está el nbr o el debe tríbrido tú lo vas a poder ver aquí lo puedes añadir eliminar cambiar de posición a través de una computadora usando el programa cms estamos suponiendo que es un nbr trihíbrido y el software que estamos utilizando es el cms este programa lo puedes encontrar en nuestro sitio web de una forma gratuita entras a bit.com.es y te vas al área de descargas y lo encuentras como cms aquí también tienes muchas herramientas que te pueden ser útiles entonces estoy por ejemplo en mi casa tengo una empresa y la empresa me comunica que una cámara ip se ha desaparecido no está entonces tú qué es lo que hace tendrás que ir al local para poder añadir la forma manual pero en este momento te voy a compartir cómo lo puedes hacer de una forma remota usando el software cms entonces si se dan cuenta yo tengo una dirección ip puedes ponerlo con con el número serial con p2p lo puedes utilizar con una ip pública está bueno te baja la parte de haciendo clic con el segundo botón fíjense que no estoy conectado y me voy con está conectado pero si está conectado yo me voy es donde dice configuración de equipo hago doble clic me va a displayar el número de cámaras que tiene snbr el número de cámaras que tiene significa que ya hay en la enlace no verdad y me pongo a la parte de configuración de equipo cuando ya esté dentro del firmware o del programa del sistema operativo del propio grabador en nbr accedo a la cuarta opción que viene ser herramientas herramienta y me voy donde dice cámaras digitales en cámaras digitales aquí es como que yo hubiera estado en en el propio local en la propia empresa al lado del grabador verdad pero estoy haciéndolo de forma remota que es lo que yo me tengo que dar cuenta tienes que darte cuenta donde dice canal este canal te va a indicar la ventana o el canal que vas a afectar y para poder es comenzar a trabajar nosotros tenemos dividido en tres secciones pero aquí yo me voy a añadir tú vas a añadir cuando le presiona añadir te sale esta ventana donde tú vas a hacer los procesos tienes tres ventanas tres ventanas uno que viene ser las características las características que tiene la cámara que va a afectar en este caso la dirección ip las puertas del usuario la contraseña esto es el listado de un list box un listado de todas las cámaras ip que puedes tener si tú vienes y le presiones search que es búsqueda lo que vas a hacer es a escanear buscar todas las cámaras ip y te va a mostrar es un listado de todas las cámaras de esta forma inclusive puedes darte cuenta si alguna cámara ip está desactivada como se detectivo no le llegó la corriente se cortó el cable etcétera pero no la puedes ver pues tiene por ejemplo dice si tengo 16 cámaras ip pero haces de la búsqueda y te salen 14 significa que dos están fuera de línea entonces si yo le pongo ser me va a escanear en esta casa que está que este caso como haciendo práctica solamente tengo es una cámara ip originalmente en el nbr está en blanco significa que ninguna cámara está colocada en ningún canal yo lo escaneo me sale la dirección ip en este caso me sale la dirección ip me sale el puerto etcétera y si yo hago doble clic sobre la cámara que quiero afectar me va a ir estas variables van a ser llenadas las partes superiores que son las características de la cámara hago doble clic quieres afectar la cámara ip 103 y esta es la puerta de inglés y le pongo seguro siempre seguro viene a ser como grabar entonces me está diciéndome qué yo voy a añadir al canal 1 al canal 1 estas cámaras con esta cámara ip y le pongo grabar y le pongo grabar entonces en este momento cuando ya le pones grabar va a aparecer en el televisor o en el monitor con el resto de cámaras o el conjunto de cámaras pero aquí tengo un canal duplicado qué es lo que te quiere decir qué es lo que te quiero decir como yo le dije que aquí ustedes pueden ver el número del canal aquí es el canal 1 canal 2 canal 3 en el canal 1 es la cámara que yo añadí dirección ip 10.103 canal 2 la ventana 2 no hay nada pero en la ventana 3 está la misma quiere decir que yo estoy duplicando el vídeo no verdad estoy duplicando el canal quiere decir que en la canal 1 y en canal 3 se ve en la misma cámara entonces yo lo que tenía que haber hecho es eliminarlo o puedo eliminar como tengo duplicado puedo eliminar uno voy y eliminó seleccionó la canal 3 y lo eliminó para que ya no se muestre aquí ya está eliminado y recuerden que después de eliminar le presionan seguro seguro es grabar veo que en el canal 1 si está la cámara ip y en el canal 3 ya no yo quiero cambiar de posición por ejemplo viene el cliente y te dice no la cámara estaba en la 10 y se ha pasado a la 16 la verdad y tú necesitas es moverla para hacerla de forma remota sería primero buscar la cámara le encuentras la cámara que está en el canal 16 eliminas la cámara que está en el canal 16 y después le añades la cámara al canal 10 de esta forma puedes modificar aquí les comparto mi número telefónico de mi whatsapp recuerden que mi nombre es héctor estoy en ecuador en la sitio web tengo dos tenemos dos sitios web que les puede servir que hay muchas herramientas consejos etc también cámara de seguridad puntocom punto ese es las blogs que son los de nosotros espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial es un poquito más avanzado pero les puede servir gracias